Las hospitalizaciones por COVID-19 en Nicaragua se multiplicaron en las últimas dos semanas, según fuentes del sector médico. Las fuentes detallaron a Confidencial que hay más de 250 pacientes ingresados en las salas COVID y las unidades de cuidados intensivos. La mayoría de estos casos son de hospitales públicos de Managua. Una fuente médica del Hospital Alemán informó que tienen alrededor de un centenar de hospitalizados por COVID-19. Hay 30 ventiladores en uso y tuvieron cinco fallecimientos este martes 18 de agosto. Otra fuente del gremio médico dijo que en el hospital Fernando Vélez Pais tuvieron que abrir más salas generales y de cuidados intensivos porque ya superan las 100 hospitalizaciones. En los hospitales privados también hay un aumento significativo en las hospitalizaciones. Médicos revelaron que en el hospital Bautista tenían 19 pacientes en salas generales y siete en la UCI, mientras que en el hospital Vivian Pelas tienen ocho pacientes en la unidad de cuidados intensivos y nueve en sala general. Confidencial corroboró que en la última semana hubo al menos 45 fallecidos por esta enfermedad, 16 de estos en el hospital Alemán Nicaragüense, mientras que en el hospital Fernando Vélez Pais se suman al menos 20 muertes en los primeros 15 días de agosto. Sin embargo, el Ministerio de Salud tiene 45 semanas consecutivas anunciando una muerte semanal por COVID-19, mientras amenaza a médicos y periodistas que alertan e informan a la población sobre la pandemia. La cancelación del registro de seis ONGs originarias de Estados Unidos y Europa afectará a cientos de familias nicaragüenses que se beneficiaban de los proyectos de desarrollo social, prevención de desastres y derechos democráticos que impulsaban en todo el país, especialmente en el Caribe. El NDI, El IRI, Oxfam Intermom, Oxfam Ibis, Diakonia y Helping Hands fueron canceladas por una orden del Ministerio de Gobernación, alegando que estas obstaculizaron el control y vigilancia al no respetar sus estados financieros e incumplir otros requisitos legales para la recepción de donaciones. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, calificó la medida como una acción que demuestra una intolerancia del gobierno sandinista a los puntos de vista diversos y prioridad del poder bruto sobre el pueblo nicaragüense. El dirigente de Fuerza Democrática Nicaragüense y miembro de la Coalición Nacional desde el Exilio, Luis Fley, señaló que no reconocen el proceso electoral y proponen continuar trabajando por consolidar un solo bloque opositor para enfrentar las consecuencias de la declaración de un gobierno ilegítimo por parte de la comunidad internacional en Nicaragua, una vez que Daniel Ortega se reelija en noviembre. La dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Alexa Zamora, explicó que no han renunciado a la vía electoral como una salida de la crisis sociopolítica y de la dictadura, pero asegura que necesitan arrebatar las condiciones para que se convoque a nuevos comicios. Con la oposición fragmentada y a dos meses de las elecciones, los líderes políticos y cívicos decidieron bajar el perfil y continuar el trabajo organizativo en silencio. El régimen sandinista forzó a 24 gobiernos indígenas y de las comunidades afrodescendientes a emitir una carta de respaldo al Frente Sandinista de cara a las elecciones de noviembre próximo. El régimen amenazó a estos gobiernos y comunidades con suspender el desembolso de 57.8 millones de córdobas de las transferencias presupuestarias departamentales, así lo denunció el presidente de la Fundación del Río, Amaro Ruiz. Esta organización ambientalista fue descabezada por el régimen orteguista debido a su activismo medioambiental y sus denuncias en contra de la invasión de tierras en la costa caribe. La carta es firmada por representantes de la zona denominada como el Alto Huanti y Bocay de la Costa Caribe. La misiva destaca que las comunidades reconocen al Frente Sandinista como el promotor del régimen de autonomía en la Costa Caribe. Amaro Ruiz relató que la amenaza se dio luego de un encuentro en el que participaron representantes de los gobiernos territoriales, autoridades del gobierno central, funcionarios de la Costa Caribe Sur y Norte y operadores políticos del Frente Sandinista, que se llevó a cabo el 7 de agosto en Ciuna. El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, solicitó ayuda económica a los nicaragüenses para mantener las operaciones de la radio y el canal católico. Monseñor Álvarez aseguró que los gastos de ambos medios son de aproximadamente 18 mil dólares para los próximos cuatro meses. El jerarca católico puso dos cuentas bancarias a disposición para las donaciones. En las últimas semanas, el régimen de Daniel Ortega ha elevado el discurso de odio en contra de la Iglesia Católica por denunciar las violaciones a los derechos humanos, a los que los sacerdotes y obispos han respondido con exhortaciones de esperanza para la población que lucha por la justicia y la democracia. En nuestro canal de YouTube le invitamos a ver el reportaje Los pequeños negocios y las empresas de microfinanzas. La diferencia está en el crédito, en el que te contamos cómo sobreviven los emprendedores en Nicaragua. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.